Otras buenas noticias, si usted es derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, recuerde que julio es el mes del verano y de la vigencia de sus derechos. Por ello, la dependencia lo invita a verificar si usted está dado de alta en el sistema 2INSS. Con ello, podrá consultar la vigencia de sus derechos y verificar que sus datos estén correctos. Puede hacerlo en la página que ve en pantalla, www.ins.gov.mx o en la app IMSS Digital. Creo que vale mucho la pena verificar cuál es nuestro estatus ante el Seguro Social. A lo mejor usted dice, no, es que yo no lo uso. Bueno, uno nunca sabe cuándo puede utilizar el Seguro Social para atender un tema de enfermedad o para cualquier otro tema, atender una incapacidad, un tema de pensión. Entonces, lo más importante es que los datos permanentemente estén correctos. Así que en este mes de julio, el Seguro Social lo invita a que verifique la situación de sus datos, www.ins.gov.mx.